El diputado suplente Santos Antonio González Esparza y cuatro diputados suplentes más, que en el pasado proceso electoral estuvieron reemplazando a los legisladores que se postularon para un cargo de elección popular, interpusieron una denuncia de juicio político contra los integrantes que conforman la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas de la Sexagésima Legislatura, misma que preside el panista Osvaldo Contreras. Lo anterior se dio porque durante el periodo que estuvieron como diputados suplentes no se les otorgaron bonos ni gozaron de supuestos beneficios, así lo expuso el legislador saliente Osvaldo Contreras. Que no se les estaba pagando lo que les correspondía, lo que nosotros les dijimos fue que todo lo que les correspondía por ley, tanto su sueldo como sus demás administraciones la tenían, lo que pasa es que ellos llegaron pensando otra cosa del Poder Legislativo, que eran algunos vehículos, que eran viáticos, pensaban que era otro asunto lo que se manejaba de recursos, pensaban que inclusive hasta manejábamos un carro, nos daban de aquí del Congreso, entonces todos esos temas se dejaron de lado, les explicamos, no quisieron ellos entender esa parte. Añadió que esta denuncia de juicio político no es procedente, ya que en su caso debieron hacerla a quien estaban reemplazando. También dijo que lo más seguro es que el próximo periodo extraordinario de sesiones sea rechazada. Porque si tiene que ser en este caso contra sus propietarios y pues tuvieron que verlo pues con la Comisión de Patrimonio y Finanzas porque es la que maneja el recurso, pero nosotros te digo, estamos muy tranquilos porque efectivamente ese es uno de los errores que ellos cometieron en hacer el juicio político. Estacó que al no proceder la denuncia los diputados suplentes podrán tomar otra vía legal, que en este caso sería la mercantil e ir contra el diputado propietario. Con imágenes de Rogelio Ríos para México Explorer, Jessica González.